Va. Y. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y la otra. La otra. Seguimos, seguimos. Y uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, ocho, dos, tres, ocho, dos, tres. Ahora se dan a los pies.